democracia y educación por john dewey 22 capítulo 4 la educación como crecimiento sumario el poder crecer depende de la necesidad de los demás y de la plasticidad ambas condiciones se dan plenamente en la infancia y en la juventud la plasticidad o poder de aprender de la experiencia significa la formación de hábitos el hábito significa el control sobre el ambiente el poder para utilizarlo para los propósitos humanos los hábitos adoptan la forma de la habituación o de un equilibrio general y persistente de las actividades orgánicas con un ambiente y de las capacidades activas para reajustar la actividad a las nuevas condiciones la primera proporciona el fondo del crecimiento la última constituye el crecimiento los hábitos activos suponen pensamiento invención e iniciativa para aplicar las capacidades a las nuevas aspiraciones se oponen a la rutina que marca una detención del crecimiento ya que el crecimiento es la característica de la vida la educación constituye una misma cosa con el crecimiento no tiene un fin más allá de ella el criterio del valor de la educación escolar es la medida en que crea un deseo de crecimiento continuado y proporciona los medios para ser efectivo de hecho el deseo